hola chicos un aviso sin otro al final chicos comenten qué canción quieren que la haga en 8d este formato 8d es un audio que se necesita de un auricular se escucha de un lado del auricular y después del otro como dije ustedes tienen que enviarme un nombre de una canción que quieran y yo las hago puede ser cualquier género y estilo de canción y bueno dicho eso ya me voy xd chao